Miramar, la mujer que mató a su esposo y ahora la investigan por el crimen de su hijo. Gustavo Carabajal está aquí con nosotros. Bienvenido, Carabajal. Hay que escribir un libro, un guión de cine con lo que está ocurriendo en Miramar y con lo que viene sucediendo a partir de este último fin de semana, Eleonora. En una historia que hay que remontarse hace prácticamente siete años y medio, noviembre de 2011, y hay un fallo, tuve la oportunidad de acceder a un fallo de la Suprema Corte de Justicia bonaerense donde no la nombran directamente a Verónica González. En ese fallo el máximo tribunal provincial dijo que los fiscales que están a cargo de la investigación del homicidio de Gastón Bustamante deben profundizar otras líneas de investigación. ¿Por qué? Porque en esa instancia, en esta resolución, la Corte sobreselló y confirmó más que nada los distintos dictámenes de tribunales inferiores, como por ejemplo la Casación y la Cámara de Operaciones y Garantías de Mar del Plata, que habían sobreseído a Julián Ramón, cuñado de la víctima de Gastón Bustamante, novio de Rocío, hermana de Gastón, que estuvo acusado de ser el presunto autor material del homicidio de este chiquito, dos años ocurrió. El 21 de noviembre de 2011, en una casa que está en 27, entre 46 y 48, en Miramar. En Miramar. Y ahí el tribunal dice, sin nombrar a Verónica González, le dice a los fiscales que profundicen otra línea de investigación. Una de esas líneas de investigación apuntaba a Verónica González. Es decir, es terrible lo que estás contando. Hasta ahí, el sospechado era el tío de este chiquito. El cuñado, Julián Ramón, de novio con Rocío, hermana de Gastón. Ah, el cuñado de este chiquito. Exactamente. Bien. En su momento, en medio de una Miramar, por eso pongamos el contexto, en medio de una Miramar conmocionada, con marchas, con incidentes, con quemas de patrulleros, repito, noviembre de 2011, que ya tenían otros antecedentes, por el caso de Natalia Melman, por ejemplo, ocurrido en el 2000, en el verano de 2000, esta chica que era de Florencio Varela y que fue asesinada en Miramar. Bueno, otra vez se repetía la historia. Y ahí el fiscal, en medio de ese contexto, que era Rodolfo Moure, cerró la investigación para él en Julián Ramón, en el cuñado. ¿Por qué? Porque había encontrado una huella digital de este muchacho en un televisor. Como no había nadie en la casa, la propia Verónica González, madre de Gastón, se había ido, todas las sospechas se apuntaron por esa huella digital y por otros indicios a Julián. Bien. Nunca le pudieron probar nada. Nunca fue sometido a juicio. Ahora, el caso está en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Porque fue la propia, los propios fiscales provinciales de Buenos Aires, lo que recurrió en el fallo de la Suprema Corte de Justicia bonaerense. Si la Corte confirma el fallo de la Suprema Corte, van a ir directamente por Verónica González. Que les aclaro, en su momento estuvo sospechada, pero no fue imputada directamente. Y fíjense... Pero hubo una sospecha en aquel momento. Hubo una sospecha, pero no avanzó, teniendo en cuenta que era la madre. Claro. Estaba muy, muy susceptible en el ambiente, todo muy sensibilizado, que no se quisieron meter con la madre. Pero había una sospecha. ¿Por qué? Rocío, novia del acusado, hermana de la víctima, encontró oculto en la casa un teléfono celular. Se determinó que en ese teléfono celular partían mensajes amenazantes, intimidatorios, con advertencias de muerte contra quién? Contra Verónica González. ¿Y de quién era ese celular? De la propia madre del chiquito. O sea, ella se mandaba mensajes amenazándose, tratando de victimizarse. Ella, con este indicio, el fiscal sospechó... Una locura. Exactamente. Y voy a esto. El fiscal sospechó de ella por este indicio, pero no tuvo los elementos suficientes para imputarla. El fiscal le pide un estudio psicológico y psiquiátrico. Ella se negó. Pero, como además de la huella digital, había otros indicios que apuntaban a este chico, Julián Ramón. Todo apuntó a él. Avanzó sobre él y descartó la línea de investigación que apuntaba a Verónica González. Pero ahora, fíjate qué ocurrió. Siete años y medio después, en la misma casa, en la misma circunstancia, cuando no había nadie, ninguna puerta o ventana forzada, es hallado muerto, salvajemente golpeado, el padre de Gastón Bustamante, marido de Verónica. De Verónica. Que no es... Verónica González no es la mamá de Rocío. Rocío y otros dos hermanos son producto de una relación que tuvo Carlos Bustamante con otra mujer. O sea, son hijos de este padre asesinado, pero no de Verónica González. Y hay otro detalle importante. Vos sabés que Verónica González, que fue detenida por el homicidio de su esposo, el homicidio ocurre días antes, horas, de que ellas tenían que venir a un programa de televisión acá en Buenos Aires, del programa de Mariana Fabiani, donde iban a contar detalles del homicidio, de estos siete años y medio de lucha donde encabezaron marchas reclamando porque se esclarezca el homicidio de Gastón. Y aparentemente lo que sostiene, lo que sospecha la hora de la fiscal Florencia Salas es que pasó algo el viernes. previo a ir a presentarse en público, claro. Al viaje. Ella le miente al productor de Mariana Fabiani que la llama para confirmarla si va a venir al programa y dice estoy en la puerta de mi casa no puedo entrar. Pero ¿qué ocurrió? Hay cámaras de seguridad que registraron su paso por un banco, por un negocio de Miramar en dos oportunidades. Estoy hablando de entre las ocho y las nueve de la mañana y las diez y las once de la mañana. Lo que sostienen los peritos forenses y en criminalística que revisaron la escena del homicidio es que esta mujer habría salido de la casa para mostrarse. Cuando volvió tuvo que volver a salir porque encontró todavía a su esposo con vida y tuvo que rematarlo con más golpes. La escena en la casa tenés dos escenas. La primaria es el dormitorio. Ahí es donde se produce la agresión más salvaje. Tuvieron que hacer estudios de la dispersión que tenía la sangre para tratar de establecer dónde comenzó esa golpiza. Encontraron sangre hasta en el cielo raso de la habitación. En ese momento Verónica González habría salido de la casa. Se fue, se mostró ante todos y ante las cámaras de seguridad para que la grabaran. Se cruzó con gente. Era una coartada. Después regresó a la casa. Estaba todo pensado. Regresa a la casa pero acá se encuentra alguna sorpresa. El marido seguía vivo. El marido seguía con vida y se había trasladado porque hay marcas de arrastre desde la habitación hasta el comedor. Y ahí se produce el segundo ataque para rematar al marido que había logrado sobrevivir a esa primera golpiza. ¿Y cómo se dan cuenta los forenses de esto? Porque encuentran sangre seca. O sea, tenés dos tipos de sangre. Seca y apenas coagulada. Lo que te habla de dos momentos de hemorragia. De diferencia. Uno en la habitación que bien contado vos. Unas horas antes y otro más reciente horas después cerca del mediodía del viernes. Así que hay varios elementos que a ella la comprometen. Hasta el momento se negó a declarar ante la fiscal Florencia Zaná. Todavía la fiscal no encuentra elementos para vincular el homicidio de Carlos Bustamante este hecho cometido el fin de semana con el asesinato de Gastón. Con el de su hijo. Con el de su hijo. Claro. Pero si nos basamos en este fallo de la corte ya en su momento la Suprema Corte de Justicia se le había pedido al fiscal que investigue. Nadie quiso apuntar en ese momento a la madre porque decían es el dolor. Es su madre. Claro. Y todos señalaron a este chico supuestamente el móvil era el robo sacarle el dinero que tenía presuntamente Carlos Bustamante que había sacado un plazo fijo que tenía en la casa. La presunción es que Gastón no había en el colegio este chico entró en la casa fue a robar lo encontró a Gastón y para que no lo denunciara lo termina matando. Pero la Cámara de Operaciones y Garantías de Mar de Plata la sala una sala de casación todos estos que acá tenés seis jueces coincidieron con que no había pruebas suficientes contra Julián Ramón. y este segundo crimen hace levantar todas estas sospechas. Exactamente y vuelve otra vez la tensión van a tener que trabajar mucho los forenses y acá se va a hacer reconstrucción virtual de la escena del crimen de Gastón este nuevo escenario de un nuevo homicidio para tratar de determinar si más allá de la falta de violencia en las puertas o en las ventanas hay o no coincidencia. Caraba muchísimas gracias. Vamos a ir ahora a una pequeña pausa en la noche.